...de a dos, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Uh! 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 ...de a dos, para no andar batallando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!